Camina, vea mamá huevo, es corre, no, es camina, no, es que no se hunde, coño, yo digo que es corre, pero es para hacer algo caminando, vea, no hay gente que camina más rápido que otro, que no se hunde, vea, caminando, vea, aplastigo de la semilla, que gusto este, no, es que, ahí, yo sé, yo lo vi, tú me lo enseñaste, nada más tiene que meter 10 mil pesos conmigo, yo lo cojo prestado, 10 mil pesos y se los robo, yo se los robo, Corriendo, barro, vea, llega, pasa un lago de aquel lado, sin un dice, Corriendo, pero sí, Vea, todo hombre que meta 10 pesos conmigo, 100 pesos con esto, vea, le gané una caja de cerveza a una, vea, esa es la mamí, la viejita, toco, ¿Por qué no matan a Caín? Cuando lo mató a él, que Dios dijo, mire, la vellana, ¿sabes por qué no lo matan? Que ahí te lo dicen, ¿Sabes lo que hizo Dios con Caín? ¿Para que no lo mataran? Le puse una señal, coño, no, le puse una señal para que ningún hombre lo mataran, era, ¿Y le dio? ¿Eh? ¿Ahí está vivo? No, Caín murió, Para que no lo mataran a otro, porque él mató a él, para que nadie lo asesinara, ¿Esa es la vida que te se contó a nadie? A Caín lo mató a Dios, tiene policía, Sí, ve, tiene razón, déjalo metí en tu culo allá en Lemabría, El diablo, él coge, él coge, velo ahí, él coge, velo ahí, él coge, velo ahí, Y se hunde, uno que coge, no se hunda, ¿Por qué es que nada no se hunde? Oye, ¿quién es que hundir? Coge tú, coño, y no te hunda, y te ahoga, mamá huevo, hay nada por el agua no es nada, no es camina corre así abre mi boca y va abre mi boca y va ahí se camina por el agua corre ustedes que no se hunden si no se hunden si no se hunden tienen que correr con X y ve, todos los que tú metas pierdes son científicos que han visto eso el único que pusieron Jesucristo a ese Basílico y Jesucristo y Jesucristo también tiene el nombre de Jesucristo también dice Jesucristo Jesucristo y Basílico que dice dice Basílico y yo se llama que yo, vea hace 500 años yo pude eso porque hay un Jesucristo ahí, vea nunca nunca hablo en contra mía vea como que yo hago vea esa es la manera esa es la manera esa es la manera esa esa es la original esa todas esas son originales no, no son originales ese es casi el oro esa es la manera venida esa tiene 72 libros la otra tiene ese debe ser es la que usted no no me gusta no no me gusta pero no hay Basílico no hay Basílico tienes un díxel para abajo mele hasta yo vaya a ver tú caminando por el agua o usted camina la media a este camina así ves el otro camina así lo que vienes Paso dos, el basilico y en mi pecho, hasta el solar no puedo yo. ¿Cuánto ganó el Diego? ¿Cuánto ganó el Diego? ¿Cuándo coge? Lo que tú pedías, ¿cuándo coge? De nada, es que nada. El señor tiene las patas así como la del gancho. ¿Tú ves? ¿Cómo la del gancho? ¡Y siempre! ¡Tu maldita madre! Tiene cuatro patas, mira ahí mismo está. Él tiene el internet, se llama el basilico, dice en Jesucristo. Se tira y sale corriendo arriba del agua y lo pasa sin un dice. ¡Mamá huevo, el gato no es un retín, se llama el basilico, hijo de tu maldita madre! ¡Búscalo ahí! ¡Búscalo ahí! ¡Nada no! ¡Camina sobre el agua, sale corriendo! ¡Mírame! Yo lo tengo en el libro y tú lo buscas en el internet, que me lo han buscado. Y sale así y ve corriendo. ¡Y si no se hace un hablador! ¡Mírame! Todos los únicos fuertes, coño, de la casa los pongo yo. No te lo voy a meter y después te voy a punchar por todos lados. ¡Huele tu maldita madre, coño! ¡Huele tu maldita madre! ¡Tú lees, coño, mamá huevo! ¡Tú lees! ¡Tú sabes los animales, coño, los animales! ¡Maldecido, coño! ¡Huele tu maldita madre, coño! ¡Huele la semilla, un maldito hombre sin saber leer! ¡Mire, yo tengo una Biblia de nueve mil pesos, hay que te detalle a dos! ¡Ve, mamá huevo! ¡Ve, todo lo que está ahí, me lo tengo yo ahí! ¡Ve, 69 años con la Biblia ahí metido! ¡Y tengo que saber, coño! ¡Pregúntale a ese! ¿Cuántas preguntas me hacen a mí, coño, más grandes que esas? ¡Del extranjero delante de él! ¡Yo la contesto, coño! ¡Tú eres loco, coño! ¡Deja tres señales de nueve mil pesos! ¡Hasta ahora lo tengo yo de nuevo ahí con el huevo ahí afuera!